G-Dragon, el líder de Big Bang, rompió el silencio y habló mediante su representante legal tras ser involucrado en un caso de consumo de narcóticos. Recientemente, la policía abrió una investigación en donde se involucró primeramente al actor de Parasite, Lee Song-kyun. En ese caso, quedó detenida la dueña de un bar VIP nocturno, entre otras personas. Y fue ella quien mencionó los nombres de los artistas, aunque la policía aclaró que preliminarmente no habría vinculación entre Lee Song-kyun. La mujer también apuntó a un médico, quien habría sido la persona que habría entregado la sustancia a ambos. La policía dictó la prohibición de salir del país para ambos artistas y según la prensa es inminente que lo citen para realizar un test. En ese marco, G-Dragon dio su parecer. Su letrado dijo que él no ha consumido sustancias, que no tiene nada que ver en este caso en donde se lo involucra y que se va a someter a todos los requerimientos de los investigadores. Se están esperando los resultados de la pericia forense del celular de la dueña del bar y hay máxima alerta en el mundo del entretenimiento por si surgen nombres de otras celebridades. Dicen que este bar era realmente VIP, entre 4 o 5 personas se podían gastar hasta 10 mil dólares. Por otra parte, YG había dicho que no podía decir nada porque ya G-D no es su artista.